Rallo, te lo sigo, 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 sigo Es ganar el tesoro, tengo los mentitas en el que empecé morro Cuando yo está arriba que van a decir, los que se burlaban y reían de mi Quiero todo el ice y el genesis, soy el más pequeño me apodan mesir Ok, en el trippy game el rey, me pinto las uñas y dicen soy gay Morros envidiosos no hablan puro fake, dientes congelados al siguiente day Cómprame la phillip plane, explica lejera a ese niño wey Porque en un futuro sabrán de mi name, queremos el ice y será de ley Ya, ya, y será de ley, ya, ya, y será de ley, ya, ya, y será de ley Queremos el ice y será de ley Quiero todo el ice, quiero todo el ice, yo crecí en el lodo pero quiero todo el ice Quiero todo el ice, quiero todo el ice, en cuyo muñeca quiero tener todo el ice Quiero todo el ice, quiero todo el ice, yo crecí en el lodo pero quiero todo el ice Quiero todo el ice, quiero todo el ice, en cuyo muñeca quiero tener todo el ice Si gritan mi nombre en la cámara rápido apunta a ese flash, flash No tengo menos pero sabes que siempre he querido más En mi sillón relajado haciendo cada vez más cash Subo con el Tadeo 05 haciéndote un nuevo track Rest in peace, fake friends Making money in my brain Nuevos Air Max en mis pies Joven fresco, fuck, estoy blessed I want a past life, my life with trap Hasta el momento sigo sin flaquear Relajo, goodbye, fuck the past Fuck the fegas, this is good time Mi vida parece una fiesta porque no deja de brillar Ahora quiero trabajar para poder tener el boarding pass Recorrer cada maldito escenario de toda mi ciudad Y el teca que a mi me tira no es bueno de ir a intentar Quiero todo el ice, quiero todo el ice Yo crees en el lodo pero quiero todo el ice Quiero todo el ice, quiero todo el ice En cuyo muñeca quiero tener todo el ice Quiero todo el ice, quiero todo el ice Yo crees en el lodo pero quiero todo el ice Quiero todo el ice, quiero todo el ice En cuyo muñeca quiero tener todo el ice Bye Bye